Amigos, más de un millón de turistas visitaron el Uruguay en el primer trimestre de este año, el 2024. Y qué mejor que recibirá el señor Diego Porciles y Cicerone Viajes para hablar respecto del tema. Diego, bienvenido. Gracias, gracias. La verdad que... Qué cifra, ¿eh? Linda noticia ya hacía unos días que estaba en el ambiente del turismo la información. Ayer el ministro actual, Eduardo Sanguinetti, la ratificó y la presentó a una conferencia de prensa. Pero bien interesante porque de alguna manera en el marco de una situación crítica que tuvimos, porque no nos podemos olvidar de lo que fue la dispar situación cambiaria que teníamos en Argentina durante todo el año pasado. Y que apenas se termina de corregir poca cosa, digamos, por allá por noviembre, diciembre mejora un poquito e increíblemente impacta inmediatamente en el mercado, digamos, con un ingreso argentino que anduvo en el orden del 56%. Que no es un dato menor ese. Que no es un dato menor. ¿Qué pasa? Argentinos del segmento alto, que tienen un mayor poder adquisitivo, o sea que de alguna manera el ingreso tampoco decae totalmente. Pero claro, nos termina faltando por allá un 9, un 10%, que no es poca cosa de argentinos, que son la clase media y que hacen a la masa crítica que normalmente derrama en casi todos los balnearios y en casi todas las zonas. Obviamente se generó una mayor concentración de este segmento en los productos de mayor calidad, digamos, porque el poder adquisitivo de los que llegaron fue mayor. Y Diego, vinieron muchos, pero gastaron plata, se sabe más o menos cuánto se gastó. Ese segmento, claro, desde el punto de vista del gasto fue bien interesante porque si se mira el gasto estuvimos en 711 millones de dólares, que si vos mirás el gasto, que también se explica porque hay un crecimiento importante de los brasileños, eso es un dato fenomenal porque no estábamos creciendo en el mercado brasileño, Brasil ya venía con síntomas de que no se iba a ir bien. Bueno, contigo estuvimos en Gramado, participando de una acción de promoción de todo Uruguay, que digo, la verdad que era interesante. Yo creo que hacía años que yo no veía tanta gente de Uruguay, operadores de todos los segmentos y de todo el Uruguay. Qué bueno eso, promocionando el país. Claro. A ver, no es un dato menor que también bajó el número de uruguayos que salieron del país, ¿no? Totalmente. Eso también te ayuda porque, claro, al de alguna manera achicar esa brecha que teníamos con Argentina, se genera también un ingreso mayor o por lo menos una pérdida, como quieras analizarlo, medio vaso lleno, medio vaso vacío, pero de alguna manera te permite tener una mejor ecuación de precio. Entonces, de alguna manera el ministro saliente, Tabaré Viera, se iba sin tener la ratificación de todos los números, pero ya sabiendo esto con muy buen tono, porque realmente había logrado resultados importantes, pero de alguna manera esto nos va dando una oportunidad bien interesante para seguir entendiendo, porque por otro lado, también el turismo interno empezó a generar un nuevo proceso de recuperación. Entonces, es como que estás retomando un camino que ya estaría dando un indicio de mejor retorno que el 2019, si logramos de alguna manera que esta situación argentina, digo, siga en esta etapa de ser un poquito más equilibrada con nosotros, seguramente ahí vamos a retomar cantidad y calidad de gasto. Y te diría que ya con eso, y una conectividad aérea que ha mejorado sustancialmente, que prácticamente estamos logrando los mismos guarismos que teníamos antes, y con empresas, digamos, como las navieras, que están creciendo también las de conexión, digo, acá hay dos grandes empresas, Colonia Express y Bukebus, que de alguna manera se divide en el mercado, pero en donde Bukebus es dominante, y viene con un barco nuevo para este próximo año, que va a ser una revolución, por volumen y por características y por ecuación de operación ecológica. Entonces, ahí hay como todo un panorama que es bastante alentador para un sector como el nuestro. Ahora te digo una cosa, ¿cómo no van a venir tantos turismos con las cosas que tenemos nosotros para ofrecer, como ser, por ejemplo, las termas del Arapeño? Dos propuestas. Ahí tenemos, mira, con Cicerone en termas tenemos siempre, digamos, clásicos. Hay un clásico que para nosotros es nostalgia, hoy estuvo Javier por acá, Javier es el coach de Cicerone, y es el que organiza junto con Mariana todo el tema artístico. Ahí tenemos una propuesta de viernes, sábado y domingo, está muy accesible en este momento. Hay que aprovecharla porque en realidad ahí hay 150 lugares que normalmente los terminamos de vender un mes y medio antes, un mes antes. La base de maestro es imperdible. Claro, no, y aparte, digo, a ver, con una reserva, digo, los que son pasajeros frecuentes simplemente nos llaman y nosotros los vamos agendando. Los que no son pasajeros frecuentes, digo, con una seña bloquean su lugar y se garantizan la tarifa y el lugar, que no es poca cosa. Seguramente en una de las mejores fiestas que tiene Uruguay, en un lugar que está funcionando muy bien, el único resort que tiene un servicio, digamos, como en el Caribe. Y le agregamos, para no estar fuera de tono, con Carolina Fonseca, vamos a hacer... El encuentro místico, ¿cierto? Eso por eso lo escuché en correo. Sí, es verdad, es verdad. Ah, me gustó, me gustó eso. Pero es producto de que Carolina fue con nosotros, hizo una actividad con la agencia, la verdad que le fue muy bien, con una visita que hizo con un grupo que Fartigas hicieron piedras y después se fueron. Sí, el año pasado, sí, sí. Hay un montón de gente que a partir de eso empezó a plantear que quería un encuentro, así que Carolina le organizó al hotel un encuentro que van a hacer con Cicerone, que va a estar ahí también desde un viernes, un sábado y un domingo, van a ir con un grupo de terapeutas, parte de la gente que está con ellos, y bueno, van a tener ahí gente que va a hacer tarot, gente que va a hacer numerología, Carolina hará la lectura, la borra del café, bueno, ese es un poco el proceso. Así que la verdad que felices. Mucha oferta. Pero nos vamos a ir con un tape justamente de dar apellido. El del año pasado que nosotros presentamos ahí, bueno, si ahí me van a ver medio caracterizado, porque bueno, hay que producirse para hacer nostalgia. Dejando la vida. Que el tape se detenga en esa imagen, que el tape quede congelado en esa imagen. Vamos a verlo, Miguel. Me voy porque no recito más que eso. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Nos vemos.